Te escribo estas palabras para decirte que te quiero Porque frente a frente no puedo, simplemente no me atrevo Me tiembla todo el cuerpo, hasta me sudan las manos Es por eso que te escribo que estoy de ti enamorado Por más que intento no puedo expresarte lo que siento No vayas a pensar que en realidad no te quiero Sufro, porque no tengo ese valor Para decirte que te quiero con todo mi corazón Sufro, y no me puedo conformar Y aún teniéndote tan cerca no te puedo yo abrazar Sufro Me tiembla todo el cuerpo, hasta me sudan las manos Es por eso que te escribo que estoy de ti enamorado Por más que intento no puedo expresarte lo que siento No vayas a pensar que en realidad no te quiero Sufro, porque no tengo ese valor Para decirte que te quiero con todo mi corazón Sufro, y no me puedo conformar Y aún teniéndote tan cerca no te puedo yo abrazar Sufro Sufro Y aún teniéndote tan cerca no te quiero con todo mi corazón Y aún teniéndote tan cerca no te quiero con todo mi corazón